Fueron encontradas cajas con pruebas rápidas de COVID-19. Estaban tiradas en el Boulevard Forjadores a la altura de un puente, el puente del Periférico Ecológico, así lo confirmó el municipio de San Pedro Cholula. Indicó que se trataba de cajas con el material en su interior y que personal de Protección Civil Municipal las aseguró para posteriormente entregarlas a un proveedor de desechos tóxicos para su destrucción.